Tenemos un nuevo airdrop gracias a nuestros amigos de BitGet, en el cual van a repartir la criptomoneda SUI únicamente por realizar una serie de acciones muy sencillas. Vamos a ver paso a paso cómo participar, ya que realmente es bastante sencillo. El periodo de participación va desde el 17 de marzo hasta el próximo 17 de abril. Tenemos todo un mes para poder participar, pero como siempre decimos, cuanto antes realices las tareas, antes te vas a ir llevando todas las recompensas. Ya que muchas veces este tipo de airdrops tienen un fondo común y los primeros que realizan las tareas son los que se llevan las recompensas. Aquí abajo tenemos todo de forma detallada, desde las fechas, tareas, etc. Pero vamos a ir directamente a registrarse ahora para verlo todo de forma más simple y más clara. Nos dice que BitGet y BitKeyp lanzan el airdrop de futuro SUI para que los usuarios canjeen los tokens oficiales en el futuro cercano. Este token todavía no existe en el mercado. Es más, anteriormente ya estuvimos participando en la propia red, todavía estaba en DevNet, pero estuvimos ya interactuando para ganarnos este airdrop oficial. Si vienes a nuestro canal de YouTube, en este pequeño buscador, buscas aquí las siglas de SUI y te aparecerán los vídeos que realizamos al respecto. El primero de ellos lo hicimos hace cuatro meses y el segundo lo hicimos estas navidades, ya que tuvieron una campaña especial para ir minteando NFTs y demás. En los próximos días realizaremos un nuevo vídeo actualizando toda esta información. Si te gustaría verlo, ya sabes, déjate un buen like y suscríbete activando la campana de notificaciones. Además, también te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por estos medios vamos compartiendo todo tipo de información a tiempo real con la comunidad. Volvemos al panel en el cual tenemos todas las reglas detalladas y aquí arriba tenemos esta especie de ruleta con la que tenemos diferentes premios que nos van a tocar de forma aleatoria. Tendremos diferentes tiradas en función de cada uno de los requisitos que vayamos cumpliendo. Es decir, cada uno de los requisitos que tengamos completado será una tirada para la ruleta. Como puedes ver, son muy simples. El primero de ellos es depositar cualquier cantidad durante el periodo del evento. Tan solo le das a esta pestaña y tienes que hacer un depósito dentro de BitGet. En mi caso he depositado USDT y como puedes ver, automáticamente ya me aparece como completado. Lo cual significa que tenemos una tirada. Vamos a darle a ver si tenemos un poco de suerte y nos tocan algunos tokens. Vale, de momento nos ha tocado un token SUI. No tiene valor en el mercado porque todavía no ha salido el token como tal, pero cuando salga ya lo podremos intercambiar o hacer lo que nosotros queramos con él. Perfecto. Las siguientes tareas que tenemos para que nos den más tiradas es llegar a un mínimo de 10.000 dólares en futuros. En este caso también es bastante sencillo ya que en el apalancamiento, si tenemos 10 dólares, podemos apalancarnos hasta por 100, lo cual significa que únicamente con 10 dólares estamos abriendo una operación de 1.000 dólares. Realmente es bastante sencillo, con unos 10, 20 dólares, haciendo unas cuantas operaciones, podemos llegar a este volumen sin ningún tipo de problema. Ahora pasaremos a operar para explicar cómo funciona, pero realmente es bastante sencillo. Lo mismo, pero con 1.000 dólares en la opción de spot. Tenemos que comprar y vender por valor de 1.000 dólares y una vez más es lo mismo. Si cogemos 100 dólares y empezamos a comprar, vender, comprar, vender en 10 operaciones, lo tenemos liquidado y tendremos una nueva tirada. A continuación también tenemos por invitar amigos, ya que si invitas al menos a un amigo, nos dice que los invitados deben cumplir la verificación de KIC. Esto es importante ya que para poder participar en este airdrop en particular en BitGet, tienes que pasar la verificación de KIC. Esto está explicado aquí abajo en las reglas del evento, en el punto número 2. Aquí nos explican que para poder recibir estas recompensas debes verificar tu KIC. Esto es completamente opcional, si prefieres no hacerlo no pasa nada, vas a poder utilizar BitGet sin ningún tipo de problema. La única pega es que no vas a poder participar en este tipo de eventos. Esto lo dejo bajo tu criterio, lo que tú consideres, pero bajo mi punto de vista considero que merece la pena porque aparte de este airdrop, generalmente BitGet trae opciones y promociones muy interesantes. Las siguientes tareas que tenemos son por invitar a un mínimo de 4 amigos y la última ya es por invitar a 7 amigos cumpliendo evidentemente todos y cada uno de los requisitos. En estos últimos 2 casos sí que nos van a dar 2 tiradas y en este último 3. Claro, es un poco más complejo invitar quizá a 7 amigos que cumplan todos los requisitos, por ello te dan 3 tiradas. Vamos a pasar directamente a la opción de futuros, para ello vamos a darle directamente a por finalizar y automáticamente nos lleva para que realicemos la tarea. Desde el panel de futuros ya podemos empezar a operar, en las reglas no nos especifica que tengamos que hacer por ejemplo USDT con algún par en específico, por lo tanto vamos a utilizar Bitcoin, el par USDT-Bitcoin. En este caso lo primero que tenemos que hacer es fondear nuestra cuenta de futuros, ya que si tenemos saldo en spot no podemos operar en futuros, para ello tenemos que transferirlo. Para esto vamos a hacer un poco de scroll y aquí abajo tenemos la pestañita de transferir y a continuación le decimos que desde Exchange, que es la billetera spot, a futuros. Vamos a decirle que queremos transferirnos únicamente 10 dólares y le daremos a confirmar. Ya tenemos los fondos en nuestra billetera de futuros, aquí se han representado los 10 dólares y lo primero que vamos a hacer es verificar que lo tenemos en aislado, ya que si no lo tuviéramos en aislado, si estuviera en cruzado, en el momento que nos liquiden la posición automáticamente va a tirar de nuestros fondos de spot y podríamos perder todo el balance que tengamos allí. Por ello muy importante siempre operar en aislado. Le damos a confirmar y listo. A continuación vamos a operar en largo, lo cual significa que creemos que el precio de Bitcoin va a subir y para ello lo que vamos a hacer es seleccionar el precio, en este caso vamos a decirle el último precio que tiene más o menos, que está aquí, y a continuación introduciremos la cantidad por la cual queremos operar. El apalancamiento lo tengo actualmente por 100 en long, pero lo podrías modificar como tú prefieras. Puedes hacerlo hasta por 125. Esto es muy, pero que muy riesgoso, por lo tanto siempre es importante poner take profit o stop loss. Bien, le damos a confirmar y le damos a comprar en long. Aquí tenemos todos los datos de la operación de forma desglosada, le decimos que ok, y aquí lo que pasa es que estamos operando con 10 dólares, que lo estamos apalancando hasta por 100, por lo tanto ya es una operación de 1000 dólares. Aquí tenemos la operación abierta y desde esta pequeña opción podemos poner el stop loss o también el take profit. Sobre todo el stop loss es lo más importante para determinar cuál es el porcentaje de pérdida que estamos dispuestos a asumir. Vamos a ponerle un 26% y le daremos a confirmar. Si quisiéramos cerrar la operación no hay ningún tipo de problema, aquí tienes la opción de cancelar y también vas a ir viendo el porcentaje de ganancia o de pérdida que tengas en función de los movimientos que vaya teniendo el precio de Bitcoin. Realmente lo estoy explicando a grandes rasgos, en los próximos días realizaré un vídeo más específico explicando todos y cada uno de los indicadores que tenemos por aquí. Así que si te gustaría verlo te animo a que te dejes un buen like, te suscribas y actives la campana de notificaciones. Volvemos al panel de las tareas y la siguiente que tenemos es la de volumen de trading por un mínimo de 1000 dólares. En este caso es en spot. Para ello le damos otra vez a finalizar y automáticamente ya nos lleva a esta opción de trading también con el par Bitcoin USDT. Podríamos modificarlo y operar con cualquier otra criptomoneda, pero sí que tenemos que llegar a un mínimo de 1000 dólares. En este caso yo tengo unos 1300 dólares en mi balance, podría hacerlo tan solo de una operación, por ejemplo comprando Bitcoin y automáticamente volviendo a venderlo o directamente podría hacerlo por ejemplo de 100 en 100, 10 operaciones y hacerlo como yo quisiera. Una vez lo tenga realizado ya podré volver a esta opción y tendré esto completado, lo cual significará que tendré una nueva tirada. Hay veces que esto tarda un poquito en actualizarse y verse como tarea completada, tan solo tienes que tener un poco de paciencia, recargar la página y demás, pero si has hecho la tarea te va a aparecer como completado aunque tengas que esperar un poquito. En ese momento ya podrás volver a tirar la ruleta y será cuestión de suerte que te toque alguno de estos premios. Para invitar a tus familiares o amigos tienes aquí esta pestaña de compartir con el link directamente, lo puedes copiar y pasárselo. Si no sabes cómo explicarle los pasos que debe cumplir le puedes pasar este vídeo junto a tu enlace de afiliación para que de esta forma te lleves los beneficios, pero por supuesto tienes que dejarte un super like, suscribirte y también dejarnos un comentario con tu opinión acerca del airdrop de SUI. De momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información, te animo a que participes en este airdrop, todavía no sabemos el precio de este token, pero todo apunta a que va a tener un muy buen precio. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!